Bueno, que nosotros seguimos para adelante en Toros para Todos y vamos a nuestro pequeño San Fermín, muy divertido. Nos vamos a ir a la Sierra Serranía de Ronda, por cierto, que hay una tromba de agua el otro día el viernes importante en Ronda, 40 litros menos de una hora. Pero como está muy alto, pues el agua corre para abajo afortunadamente. Bueno, pues nos vamos a Ronda, Reserva Tauro, y allí había que llevar las vacas y los becerritos hasta la zona de corrales para ponerle el crotal a los becerritos. Ya sabéis todos, porque sois habituales de Toros para Todos, que el crotal es ese plastiquito amarillo que lleva en la orejita el becerro y que es su carne de identidad y que por ley tiene que llevarlo, para identificarlo perfectamente. Hay muchas maneras de ponérselo, pero en este caso, después en el siguiente reportaje veremos algo muy curioso. De momento, nos vamos a Reserva Tauro, esa maravillosa ciudad de Ronda, para llevar a los becerritos y las vacas hasta los corrales con el problema y el inconveniente de que un becerrito se quedó rezagado. Hoy la labor es muy importante, ¿no? Sí, cuando llega el verano los becerros ya tienen una edad suficiente como para vivir solos y las madres que llevan seis meses con el semental probablemente ya estén otra vez preñadas. Y para evitar que dos animales estén viviendo de la misma vaca, separamos a los becerros que ya pueden vivir solos y las madres van a su zona de veraneo, a la vega, donde van a pasar el verano de la mejor manera posible. Eso está bien, pero el problema ahora es separar a los becerritos de las madres que no va a ser nada fácil, pero hay algo muy importante que les va a ayudar a muchos, que están allí, ven aquí, Paco, mira, allí están. Estos señores son fundamentales, muy importantes, están pendientes, ellos trabajan prácticamente todos los días, son lo único en la ganadería brava que trabajan todos los días. Los bueyes, los cabestros, fundamentales para ayudar al vaquero, al mayoral, al ganadero, para hacer las labores. Y hoy hay que separar a los becerritos de sus madres. Las vacas se vuelven seguros porque ellas saben a dónde van, saben que toca separar a los becerros y, bueno, van a intentar que no lo hagamos, ¿no? Pero por su bien es necesario hacerlo para que pasen el verano reponiendo fuerza para cuando tengan el nuevo becerro, ¿no? Bueno, se ha quedado un becerrito descolgado ahí, está solo el becerrito, se ha quedado descolgado y ahora hay que llevarlo con el grupo. Pero cuidado porque el becerrito se puede arrancar, ¿ves? Se arranca, se arranca, ¿ves cómo se arranca? Es bravo. Cuidado, 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 cuidado. Tierra, tierra, tierra. Tierra, abri la puerta. Bueno, el becerrito se ha quedado solo, como veis, están intentando que vaya detrás del caballo, que le envista al caballo y traerlo a la cola para unirlo al resto del grupo. El becerrito tiene fijeza, ¿eh? Digo, bájate, Enrique. No, ya ahí no me bajo. Claro, muchachos. Ah, yo ya no. No, no. Tengo que coger la mano. Van a dejar los caballos y van a intentar cogerlo a pie, se van a bajar, pero el becerrito, cuidado, porque mira, el becerrito está muy pendiente de todo y se va a arrancar seguro. Y además está fuerte, hay que tener cuidado, ¿eh? No va a ser fácil a mano llevar.